La diputada Tania Díaz La diputada Tania Díaz El plan violento fue detectado a tiempo, están detenidos sus ejecutores y está en marcha todo el proceso de investigación de esta fase última del plan de atentar contra la democracia venezolana, contra las instituciones democráticas venezolanas que tenía una fase muy violenta, tal como lo denunció el día de ayer el presidente Nicolás Maduro. ¿Quién es la persona que debe denunciar, diputada? Porque para eso existe el ente del Tribunal Supremo de Justicia. Cuando el presidente Nicolás Maduro denuncia, da nombres además, nombres de personas que están detenidas. Cuando luego vemos el presidente de la Asamblea Nacional en su programa, tildando o señalando al diputado Julio Borges, ¿por qué ellos son los voceros o los que anuncian estas denuncias? ¿No se está violando el debido proceso de esta manera? Estamos hablando de un plan para disparar, para bombardear población civil. Se está violando el debido proceso. Para bombardear objetivos, ya te lo voy a responder, para bombardear objetivos específicos, como por ejemplo un canal de televisión como este, pero que es latinoamericano, que tiene sede en Caracas, que es Telesur. Se está hablando de una cuestión muy grave, es un tema de seguridad de Estado. ¿Me explico? Tiene el presidente de la República el deber de advertir a la población, porque además el plan fue develado, y están detenidas personas que están haciendo esta confesión. Ayer el diputado Diosdado Cabello, que además yo recuerdo para todos, es el presidente de la Asamblea Nacional, es el órgano legislativo, tiene ya investigaciones en curso sobre esta materia, porque todo este plan viene denunciándose e investigándose desde hace poco más de, desde hace un año y medio casi. Desde que el alto mando político dio a conocer aquellos famosos intercambios vía correo electrónico, donde ya se develaban estos planes que, por cierto, se han ido cumpliendo paso a paso. El diputado Diosdado Cabello es el presidente de la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional, además del derecho que tiene de investigar y del deber que tiene de investigar, tienen los otros órganos del poder, porque así lo establece la Constitución, el deber de evacuar las pruebas que la Asamblea solicite en este tipo de investigaciones. Es decir, allí no se está violando ningún debido proceso. El diputado Cabello lo dijo ayer muy claro, es una declaración anticipada, dada la gravedad de los sucesos. O sea, estamos hablando de la vida de venezolanos en los sucesos de ayer. Pero estamos hablando, imagínate tú lo que hubiese ocurrido, si ese plan no se devela a tiempo y no se aborta, esa conspiración violenta, no se aborta, ese atentado armado contra objetivos civiles en el país. Lo que podía venir después, disculpa, es como hemos visto que ha ocurrido en otros países, donde este plan que está orquestado, tal como lo denunció el presidente Nicolás Maduro, desde grandes centros de poder mundial, en otras latitudes donde ha ocurrido eso, en otros países, después de un ataque como el que pretendían hacer ayer, viene la intervención de tropas aquí en el... yo necesito decirte esto completo. Pero es que es el corte unidad. Viene la intervención de tropas extranjeras y yo le pido a la población, como venezolana, no como militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino como venezolana, que mire un poco lo que ha pasado en otros países. Entonces, ayer 300 ciudadanos libios naufragaron en alta mar, huyendo de la violencia, del pillaje, de lo que están viviendo ahorita, después de que un plan como el que le quieren aplicar a Venezuela se ocurrió. Es un país que está desintegrado, donde ya no hay Estado y donde lo que hay son transnacionales y tropas extranjeras y clanes apoderándose de la riqueza de ese país. No es la primera vez que se denuncian supuestos golpes de Estado. ¿Cuáles son las pruebas para sustentar eso? Me lo va a responder en la próxima parte. 6 y 58 minutos de la mañana.